¡Suscríbete al canal! No, 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 él, 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 él es el candidato, porque yo soy la hermana del que solamente vengo de referencia, vos sabéis, pero él es el candidato, yo soy la hermana del, él es hermano mío. No sé, es un hijo, es un hijo. Perfecto, cuénteme algo, ¿tiene experiencia con el cuidado de enfermos? Bueno, yo me cuidaba allá en el puesto regional de sanitario del pueblo de nosotros, yo cuidaba bastante, pero ¿cómo es que se llamaba el puesto ese, chico? Donde me dieron miedo de la enfermería, ¿vale? Reynel Mesa. Reynel Mesa, sí. Sí, yo ahí me gradué, entonces yo cuidaba a los enfermos, una vez cuidamos al abuelo, el abuelo estaba enfermo, y el abuelito un día me acudió y dijo, ¡ay, hijo, huele a chocolate con galletita! Y yo le dije, no se ponga, que eso es palentierro. Es que no solamente es enfermero, también, también cuida a los enfermos y nos hace reír, no sé, es humilde, es que órfito. Mira, y no es ningún coesito que sea un puestecito de no sé dónde, de un pueblecito. No, señor, él se graduó y estuvo trabajando en el hospital de Houston, en terapia intensiva, y no fue cursito. Él tiene diplomas, él puede llegar hasta ser médico, yo creo que él fue médico en Houston. ¡Señiga, qué órfito! Bueno, eso está muy interesante, pero dígame, ¿algo tiene dominio con las inyecciones, con la búsqueda de venas? Sí, bueno, yo a la vena no le pego mucho, a la tol me gusta más. Está bien que también es como... No, no, mire, lo de la vena, yo la vena busco las vías y la vena yo tiro ampolletas bastante, yo soy un verdugo enchufando y puyándole. Eso le hay que ver, ¿verdad? Sí, 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 no, 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 y que transfusionen y que buscando venas. Él hace cualquier cantidad de cosas, mira, y puyándose él es un rey, mire, ha puyado a la prima, ha puyado a la vecina, ha puyado hasta el... No, no, callate, ven, hasta la burra. No, no, así beben, yo estudié veterinario, así, callate, mija. No, 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 que confusión chiquita, ni que confusión chiquita, fue una confusión enorme. Imagínate, imagínate que se contagió, no digo yo, se contagió en los laboratorios, en el hospital, se contagió medio pueblo, se murió todo el mundo. No sé, vos, ¿te acordáis de las vacas locas? Sí, cómo no. Ah, sí, bueno, él no es de las vacas locas, él pone locas a las burras, o sea, es muy humilde. ¡Déjala ya! Ah, ok, perfecto, o sea, que estamos en frente del responsable de mayor epidemia. Usted es el inescrupuloso, ¿verdad? Que cambió esa muestra de sangre y contaminó a medio mundo y los mató. ¿Saben cómo es la cosa? Que ahorita mismo voy a llamar a la policía porque usted es un asesino. ¡No, no, 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 no! ¿Qué, señorita? Uy, ¿qué habéis hecho? Uy, se es loca. Ahora me van a quitar la licencia de enfermero. Me van a quitar mi licencia de enfermero. ¿Pero qué te van a estar quitando licencia de enfermero? Te van a quitar hasta la licencia de manejar. ¿Qué digo la licencia de manejar? Te van a fusilar, te van a quitar la cabeza. ¡No seas humilde, órbido! Mira, ¿por qué vos hacéis esto? Ay, ¿por qué es que hay que ayudar a la familia?